¿Por qué dice usted que el gobierno está terminado, senador Arboe? No, a ver, perdón. Primero, yo creo que hay que evitar el debate como histérico que se ha dado en este último tiempo. Lo que yo he planteado abiertamente es que creo que políticamente este es un gobierno que se acabó desde el punto de vista de la iniciativa política. Lo que corresponde ahora es evitar que esta situación de desgobierno que tenemos hoy día se prolongue y quedan todavía 18 meses de gobierno. En consecuencia, más bien mi llamado es a reaccionar en esta materia. China no puede permitirse tener un desgobierno durante 18 meses. Y lo que ha ocurrido es que sabemos todos que en los años electorales, además, el poder se va desplazando desde la moneda hacia los partidos políticos que son los que toman las decisiones de las nuevas candidaturas. Entonces, mi punto es más bien una provocación de reflexión. Pero no se olvide usted, Iván, que cuando este gobierno estuvo en las cuerdas, yo fui uno de aquellos que motivó la articulación política para darle una salida institucional a esta crisis. Y es lo que se requiere hoy día. Ahora, hemos colaborado, aquí está Felipe Casas, está Iván, ellos saben perfectamente el nivel de cooperación que ha tenido con este gobierno. Le entregamos la propuesta más ambiciosa de los últimos 20 años en materia de seguridad a este gobierno. Es decir, aquí lo que se requiere es que el gobierno reaccione frente a esta situación de desgobierno que se expresa en materia de seguridad. Y hemos tenido en los últimos días quema de tres escuelas en vivo-bio, aumento de tasa de homicidios. Y también se expresa desde el punto de vista político, con un desorden de la coalición gobernante. Eso no le hace bien al país. A mí no me pone contento esto. Al contrario, me preocupa. Y mi llamado más bien es a que se reaccione. ¿Qué le parece, senador Kast, el planteamiento? No, yo creo que hoy día claramente lo que necesitamos más que nunca es que todos aquellos que buscan polarizar el país, destruir el diálogo, destruir lo que Carlos Peña decía, el mandato principal de la política, que es poder tener un debate profundo a causa muy urgente. Estamos viviendo la crisis probablemente más grave que la haya tocado vivir al gobierno desde el retorno a la democracia. Y yo creo que hoy día más que nunca se agradecen aquellos políticos que son capaces de tender puentes, cruzar fronteras, poder generar espacios de diálogos y hacer propuestas de futuro. Yo creo que hoy día la reforma de pensiones, por ejemplo, que es un tema que claramente que va al descubierto, todo quedó desnuda, la pregunta es por qué desde marzo hasta esta fecha no hemos avanzado en aquella. Son preguntas muy potentes que yo espero que el clima, después de esta semana muy intensa, podamos el día lunes, volver a gastar la altura. Yo creo que parte del triste espectáculo que ha dado muchas veces el Congreso, con muchas personas haciendo show en el Congreso, o sea, transformando la política en un acto casi que de farándula, yo creo que tenemos que volver a la sobriedad, tomarle el peso a la crisis que vive nuestra política y nuestro país, y ojalá conversar mucho más. Ya, pero eso por el lado del Congreso. Pero lo que lo plantea el senador Arboe es que es el gobierno el que está terminado desde el punto de vista de la gobernabilidad, lo que resulta igual bastante grave, digamos, ¿no? ¿Qué piensa usted eso? Bueno, claramente no lo comparto, respeto mucho al senador Arboe, pero creo que está completamente equivocado. Yo veo un gobierno que busca defender principios en los cuales cree, con altura, no fue al Tribunal Constitucional porque entiende que el proyecto fue aprobado en el Congreso, me parece una reacción correcta, y veo a ministros, todos ellos, defendiendo como tiene que ser lo que creen, pero con una actitud, con un tono de diálogo que me parece muy valorable. Por lo tanto, lejos de pensar que el gobierno hoy día se acabó, yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo nosotros desde el Congreso somos parte de la solución y no parte del problema. Senador Rincón, ¿qué piensa usted? ¿Hay una crisis de gobernabilidad? ¿Termina esta semana con una crisis de gobernabilidad en el país? Mire, yo creo, primero, en el Senado no hemos tenido show que farandulice la política, yo creo que eso es muy importante decir, que ocurra en otros lados es otro tema, pero en el Senado al menos no. Segundo, creo que lo que ha ocurrido en el debate de estas dos últimas semanas y el resultado del martes y miércoles 22-23 de julio de la aprobación de esta reforma constitucional marca un punto de inflexión para la política. Y creo que si el gobierno es hábil, tiene inteligencia emocional, no solamente de la inteligencia dura, debiera aprovechar este espacio y esta ventana para redefinir el diálogo entre la política y la ciudadanía. Porque yo creo que lo que pasó, sobre todo el martes, y ustedes mismos lo destacaban, yo creo que nunca en los últimos 10 años habíamos tenido este interés de la ciudadanía por lo que se estaba discutiendo en el Parlamento. Y eso habla de que estábamos discutiendo un tema que le importaba demasiado a la ciudadanía, que tenía que ver con sus dramas y sus angustias. Y por lo tanto, si el gobierno es capaz de advertir la importancia del debate legislativo, del debate de la política en los problemas y las soluciones de la gente, y lo aprovecha, creo que se marca un punto de inflexión que podría ser aprovechado no solamente por el presidente y su equipo, sino que también por la política en su conjunto. Y yo creo que ese es el desafío, hacernos cargo de lo que las personas nos están pidiendo, que tomemos sus problemas, que tomemos sus demandas y las transformemos en iniciativas que den solución, no de corto plazo, sino que de largo plazo. Iván Moreira, ¿puede el gobierno aprovechar esta oportunidad, como dice la senadora Rincón, o efectivamente el poder se traspasó aquí al Congreso y son ustedes los parlamentarios los que van a gobernar de ahora en adelante? Yo creo que, mira, esto es como el 10%, que se decía que iba a caer la República, que la bolsa se iba a venir abajo. Evidentemente el gobierno ha cometido errores, y muchos errores. Y ahora que se está hablando de un cambio de gabinete, yo diría que más que hablar de personas, lo que tiene que tener el gobierno hoy día es un cambio de actitud. Un cambio de actitud junto a Chile vamos. Y porque nosotros como gobierno, precisamente, para poder enfrentar los próximos meses, necesitamos marchar unidos, tener una mejor coordinación, porque el país lo requiere. Y todos nosotros, Chile vamos y el gobierno, nosotros hemos generado un daño a nuestro sector, y obviamente eso se ha agudizado por una relación muy áspera y con mucha tensión con el gobierno. Entonces, la oportunidad que tenemos que darnos aquí es que estamos en un momento en que había una tensión acumulada, había una angustia, la gente veía un horizonte oscuro, producto de cómo salimos de esto. Y ha generado, aunque unos no lo entiendan así, una magia, lo del 10% porque le ha venido el alma al cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esta situación. Y aún más, creo que tenemos que tender a la unidad. Y yo les pido a los presidentes de partido que se autoconvoquen, que se autoconvoquen, que más allá de limar las perezas, entendamos que el país requiere de nosotros. Nosotros como Chile vamos, no hemos estado a la altura, el gobierno se ha equivocado en muchas cosas, pero esto no lo va a solucionar un cambio de gabinete como lo dice hoy día ciertos sectores políticos. Y por último, decirte que no solamente es el gobierno, sino que también tiene que haber un cambio de actitud en la oposición. El problema es que la oposición está dividida. Hay parlamentarios, hay dirigentes políticos que efectivamente colaboran, pero hay otro sector que quiere que caiga el gobierno. Entonces, yo llamo a aquellos parlamentarios, a aquellos dirigentes políticos que están por ayudar, que también tengan una actitud de no imponer absoluto lo que ellos piensan, porque también tiene que haber una tensión. Fíjense que a propósito de la reforma laboral, que todo, la reforma de pensiones, que todos hemos hablado en el último tiempo, se quiere darle rapidez a la tramitación y ya algunos senadores de oposición han dicho, no, nosotros no la vamos a aprobar como está. Pero si tenemos que generar un diálogo, tenemos que generar una conversación, la misma conversación que nosotros hemos generado con la senadora Rincón. Eso por el lado de la relación entre los senadores oficialistas y la oposición. Pero entre los senadores oficialistas, me gustaría saber la opinión del senador Kast respecto de lo que dice el senador Moreira acá en el estudio del senador Kast. ¿Usted cree que efectivamente hay posibilidades de recomponer la relación cuando hay, por ejemplo, respecto a la reforma constitucional del 10%, posiciones tan disímiles como la suya y la del senador Moreira? Por supuesto que sí, no creo que solamente haya una oportunidad, hay una necesidad. Pero yo quisiera llevar la discusión a un tema que tal vez se ha hablado poco esta semana, que va más allá del 10% y podemos profundizar en el 10%. No sé, podemos hablar de todos los temas, pero estaría bueno que asumiéramos que hay un problema en si le damos por el senador Kast. Absolutamente, si no lo minimizo es lo más mínimo. Yo he sido el primero que ha dicho que necesitamos, por supuesto, que los presidentes de los partidos, y que esto tiene mucha más responsabilidad los partidos de Chileamos que nadie más. Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted cree que se puede poner de acuerdo con el senador Moreira después de cómo votaron ustedes dos en el Senado el proyecto de la reforma constitucional? Pero por supuesto que sí, el senador Moreira lo sabe muy bien. Tenemos una espléndida relación con el senador Moreira. Y por lo tanto no tengo ningún problema con él. Yo discrepo profundamente en los argumentos que se dieron y lo puedo explicar por qué después. Pero quiero de verdad llevarte a un tema que pasó muy colado, y que yo creo que es lo más grave que pasó esta semana, mucho más grave que el 10%. Y es que hubieron senadores que trataron de sofisticar en la discusión, de ponerle un poco de racionalidad, para que, por ejemplo, los sectores más ricos no terminaran haciendo un negocio con el 10%, no tuviesen un subsidio de mil millones de dólares, y esos senadores, un senador fue amenazado. Entonces, si todos los que están acá, Jimena, Felipe, Iván, yo, no tomamos conciencia de lo grave que es para la democracia, que finalmente existan, no solamente la extorsión, sino que la amenaza, que se le publique la residencia de ese senador, como el senador Lagos Beber, que publicó algo tan sencillo como decir, ¿saben qué? Yo quiero el 10%, pero quiero que los sectores de más altos ingresos paguen sus impuestos como siempre lo han hecho, para que no tengamos subsidio de mil millones de dólares. ¿Qué ocurrió? No solamente fue fundado en redes sociales, y tuvo que retirar su iniciativa, sino que además su vivienda fue publicada. Entonces, yo los invito, y en esto espero, porque creo que los tres senadores que me acompañan hoy día, en esto van a coincidir, que lo que no podemos tolerar es que si yo tengo una diferencia con el senador Iván Moreira, o con el senador Arboe, o con la Jimena Rincón, con la senadora, empecemos a tolerar que el debate democrático de los argumentos sea aplastado por la violencia y el debate simplista, porque es el peor cáncer que le podemos dar a nuestra democracia. Y eso yo creo, Iván, que de verdad te pido que en algún minuto lo conversemos, más allá que feliz de conversar todas las otras cosas que son las que hemos conversado toda la semana. Pero creo que nadie ha hecho un diagnóstico profundo de la crisis que vive nuestra democracia, si es que alguien, aunque sea minoría, por defender su punto de vista, termina siendo pisoteado y agredido por pensar distinto. Eso me parece una gravedad tremenda, y propia de régimen más bien totalitario, y no de régimen democrático. ¿Qué dice el senador Moreira? Yo tengo muy buena relación con Felipe, y Felipe es un gran senador, pero Felipe, lo que pasa es que no es que yo tenga cuero chancho, pero es que hoy día, hoy día, a un senador socialista, que yo lo conozco, que lamento lo que le pasó a Ricardo Lago, por expresar su opinión, pero resulta que cuando nos sucede a nosotros esa funa, nadie dice nada. Entonces, este no es un tema de ahora, es un tema de siempre, y tenemos que saber vivirlo, porque la política es sin llorar, pero yo nunca he visto, cuando nos han atacado a nosotros, que alguien de oposición salga a dar la cara por nosotros. No digo que no tengamos que hacer lo mismo con lo que les pasa a ellos, pero hoy día, el tema de las redes, es un tema que sobrepasa absolutamente los límites. No hay ninguna legislación, no se puede legislar, porque dirían que sería coartar la libertad de expresión, pero por eso que yo creo que tenemos que buscar la fórmula hoy día de un himno, sacar adelante el país, porque de verdad que esta crisis, es una crisis que no teníamos en Chile hace 50, 60, 70 años, porque recordemos que primero, el estallido social, después, la pandemia, la crisis social que vivimos, entonces, no veo a ningún gobierno, no veo a ningún gobierno capaz, digamos, de enfrentar esto con mucho éxito. Y una cosa, lo último que quiero decir a propósito del 10%, mira, el presidente tuvo una actitud importantísima, no se demoró un minuto, el presidente Piñera, en promulgar el 10%, y las aprehensiones constitucionales y el veto, no se dieron, y eso significó que se cambiara el clima en Chile, aprovechemos esa situación hoy día, porque el país nos demanda, por las necesidades que tiene, salir adelante, ya tendremos elecciones presidenciales. A ver, senador Cás, cortito, para que participen también los senadores de oposición. Muy cortito, yo decirle a Iván, estoy tan de acuerdo con él, lo que es relevante, es que ojalá todos los sectores políticos cuidemos el tono del debate, y tú tienes toda la razón, muchas veces cuando te han agredido a ti o a otros, no hemos visto esa, salir a defender el derecho a pensar distinto. Yo creo que hay una oportunidad, Iván, después de lo que pasó esta semana, a que ojalá sumimos fuerzas, para que efectivamente tengamos una sola palabra en esta materia, y espero que sea parte del debate que también enfrentemos en los próximos días. De lo contrario, todo lo que viene por delante, incluyendo el debate constitucional, va a ser muy difícil que se pueda liderar de buena manera. Senador Arbóez, dos temas, la posibilidad de mayores acuerdos, de un cambio de clima, como dice el senador Moreira, y por supuesto, el matonaje en la política. A ver, parto por lo segundo, Iván, yo creo que efectivamente, no solo la política, en general, los tomadores de decisiones se encuentran, o nos encontramos bajo ciertas amenazas, parecería, pareciera que el amedrentamiento, la amenaza, la denostación permanente, en los juicios, sin ningún tipo de fundamento, muchas veces, se instalan en el debate público, buscando condicionar, digamos, la decisión de autoridad. Yo creo que una democracia sólida, robusta, es muy importante que la ciudadanía participe, y que nos exija rendir cuentas a aquellos que somos representantes ciudadanos. Nosotros estamos muy positivos, pero de ahí a la amenaza, el amedrentamiento, el amenazar con un paro, como dice la Unión Portuaria Nacional, a mí eso no me parece adecuado, porque eso intenta condicionar. Hoy, una decisión legislativa, mañana puede ser una decisión del Ejecutivo o una decisión judicial, y eso no me parece que sea la forma de relacionarlo. Pero eso ocurre también, insisto, cuando no se observa un proceso de decisión política que vaya acorde a la demanda ciudadana, y no quiero decir con esto a que sea popular, a que sea adecuado, es decir, es evidente que hoy día Chile está pasando por una crisis económica de proporciones. Vamos a tener probablemente cerca de dos millones de personas desempleadas. Ya tenemos miles de pequeñas empresas completamente quebradas, que no van a poder abrir aun cuando se levante la cuarentena. Entonces, claro, hay cierta desesperación de la gente de decir, pucha, reaccionen rápido y reaccionen bien, porque necesitamos apoyo. Es ahora cuando. Por eso algunos planteamos, como alternativa, la posibilidad de un ingreso familiar de emergencia universal, digamos, sílera chica, para que fuera de mayor cobertura. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, respecto al tema del clima, creo que es muy importante avanzar hacia un clima de entendimiento de encuentro. Y no me parece adecuado que el gobierno esté llegando tarde a las soluciones. Fíjate que cuando discutimos en su oportunidad el ingreso familiar de emergencia, recuerdo que los senadores que nos representan a la oposición en la Comisión de Hacienda, el senador Lagos Ver y el senador Pizarro, plantearon la idea de aumentar el ingreso para permitir, uno, un apoyo inmediato a la vena a la gente y que se quedara en la casa y no tuviera que salir a trabajar igual. Bueno, el gobierno dijo que no. Y dos semanas después, después de un enfrentamiento, estábamos aumentando el monto. Lo mismo ocurrió con la cobertura del ingreso frente a la emergencia. Entonces, no es bueno que el gobierno estira el chicle demasiado porque se genera la tensión en las relaciones. Por eso creo que es fundamental actuar con cierta prontitud y para terminar. Por eso planteo, desde ya, ahora, aquí y ahora, dos reformas que son fundamentales. La primera, sentarnos en la mesa en la reforma al sistema de pensiones porque el retiro del 10% es por única vez, pero las pensiones van a seguir siendo igualmente malas. Hay que sentarse ahora a hacer una reforma a las pensiones. Y lo segundo es que adelantémonos. Sabemos que en septiembre termina el seguro de cesantía. ¿Cuántos miles de trabajadores y trabajadores van a ser despedidos en septiembre, octubre? Bueno, ahora, no en septiembre, ahora, sentémonos a conversar para ver cómo ayudamos a evitar la quiebra de esas empresas y los despidos masivos a partir del mes de septiembre. Senadora Jimena Rincón, ¿usted ve esa posibilidad? ¿Usted ve esa posibilidad de acuerdos como por ejemplo para abordar esos dos proyectos que hizo el senador Ardoé? Mira, cuando leemos que las principales preocupaciones en Latinoamérica, producto de la crisis del COVID-19 son, y voy a nombrar las tres primeras, mi salud y la de mi familia, la duración de la crisis y el impacto en la economía, uno esperaría que desde el gobierno y desde la política nos sentemos a conversar y a resolver los temas que se vienen. Llevamos dos meses atrás de Europa, lo habíamos dicho de todas las formas posibles y no se hizo lo que tenía que hacerse. si hoy día lo que estamos viendo es que viene no solo el seguir enfrentando la situación sanitaria crítica, sino que la crisis económica fuerte, lo mínimo que uno esperaría es que no solo nos sentemos a conversar, sino que además seamos audaces en las soluciones que vamos a dar. Y lo primero es ser capaces de transmitir esperanza al país, de que aquí no vamos a entrar en un descalabro, sino que vamos a, desde esta crisis, salir más fortalecidos con soluciones distintas. Segundo, que vamos a trabajar todos juntos para tener un sistema de pensiones moderno, como lo han hecho países como, y voy a ocupar el ejemplo de Australia, que garantiza un primer ingreso o una primera pensión universal para todos los que aportan. Y luego viene, ¿no es cierto?, ese pilar voluntario, contributivo, adicional, para mejorar la pensión. Y por lo tanto, para hacer eso, tenemos que sentarnos con el gobierno, no solamente en ver qué va a pasar con este 6% adicional, que es el tema de discusión hoy día, sino que también cómo reformamos, y lo hemos estado conversando con el senador Chaguán, el senador Moreira, el senador Sandoval, el senador Piú, el senador Arboe, también estuvo en una de las reuniones que estamos revisando esto, qué hacemos con el actual sistema de cálculo de las pensiones del retiro programado. Si somos capaces de transmitir tranquilidad, si somos capaces de ser audaces en las soluciones para enfrentar el desafío económico, piensen ustedes, Iván, que vamos a ser mucho más pobres después de esta pandemia. Si somos capaces de decirle a trabajadores y empleadores que vamos a tener un diálogo distinto, donde vamos a apoyar el emprendimiento y vamos a premiarnos, ¿cierto?, el esfuerzo, creo que empieza a cambiar la conversación. Pero si seguimos en esta lógica de que aquí se quiere destruir el sistema, ustedes quieren acabar con esto, ustedes quieren darle impuesto a los ricos, por favor. Piensa que uno de los grandes argumentos que se ocupó en sala por uno de los colegas fue que esto se estaba haciendo para beneficiar a los senadores y diputados. Pero por Dios, o sea, qué falta de visión y de empatía. Ahora, es cierto que los puede beneficiar, digamos, que eso es otra cosa. Pero, pero ¿sabes qué? A mí me hubiese gustado escuchar a ese mismo colega cuando se legislaban medidas de beneficio tributario para empresas, estar preocupado de aquello. Y aquí la verdad es que es marginal en el sentido, y te lo decía antes de entrar en el programa, ¿qué va a pasar con una persona que tiene ingresos, que no ha perdido su empleo, pero tiene al papá, a la mamá, al hijo, al hermano, que lo perdieron todo y que no tienen cómo enfrentarlo y él sí podría recurrir a su ahorro para pasárselo? Le vamos a decir no, porque usted está aprovechando un beneficio tributario. Creo que es acortar demasiado el debate. Ahora, ¿es posible, senador Moreira, que estos acuerdos se concreten con una coalición en el estado en el que está Chile Vamos? Es que mire, yo creo que lo más importante no solamente en Chile Vamos, que tenemos que tener mayor unidad y no dividir y tenemos que encontrar puntos de encuentro. Pero hay algo que ha pasado en Chile y que yo sé que se ha hablado mucho, pero merece un par de reflexiones. Mire, esto lo digo con respeto, mire, los economistas son expertos en gastar, en explicar cómo gastar, cómo invertir el dinero el primer semestre. Y el segundo semestre, algunos economistas se pasan explicando por qué no resultó. ¿Y por qué digo esto? Porque los mismos economistas o algunos que criticaron esto del 10% hoy día nos están diciendo que anticiparon una catástrofe, hoy día nos dicen que esta medida va a permitir a corto plazo una caída menor del producto, que va a reactivar la economía. entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Este ambiente positivo del 10%, de verdad que hay un ambiente positivo que va a permitir que nosotros podamos enfrentar, yo diría, enfrentar el próximo plebiscito que es muy importante. Pero también se ha desencadenado a, resulta que el 10%, ahora vamos en contra de los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir al respecto de eso? Mira, aquí hay un tema tributario que algunos quieran instalar y ese tema tributario yo no tengo ningún problema en discutirlo con responsabilidad porque lo que hoy día tenemos que generar en los empresarios es que un compromiso de desarrollo post pandemia para invertir, para generar empleo porque son dos millones de chilenos que van a quedar cesantes. Entonces, aquí no se trata de hacerle la lucha de clases y el gallito a los empresarios y a propósito de eso, solamente 30 segundos hablando a los empresarios. Yo quiero expresar un cariño muy grande por la partida del mejor de los mejores, sobre todo para el mundo palestino, la partida de don José Zahid. Un gran empresario que aportó a Chile, que entregó una vida al servicio de los demás y yo quiero reivindicar ese nombre para decir que no, los empresarios no son los malos de la película, ni son los, no son los que están detrás de la molestia, las siete familias, las veinte familias. Yo quiero expresar un reconocimiento a la familia de, especialmente a Salvador, pero a toda la familia de José Zahid porque ha partido un grande. Ya, se lo tomó como un incidente esto, senador Moreira, porque tuvo varios temas que aproveché. Pero me encantaría saber la opinión del senador Casas respecto de lo que dice Iván Moreira en torno a los economistas y a la opinión de los expertos. ¿Qué piensa usted? Creo que aquí el peor ejercicio que podemos hacer es simplemente buscar una dicotomía entre el mundo científico y el mundo político y lo hemos visto en la pandemia. Cuando las cosas funcionan bien es cuando uno es capaz de poder combinar una decisión política con el mundo de la ciencia. Y por lo mismo creo que cuando uno se divorcia de que uno cae en las lógicas mesiánicas de decir no miren en realidad yo no escucho a nadie eso nunca ayuda. Yo creo que aquí la pregunta de fondo y creo que es importante que nos hagamos la pregunta de fondo es habiéndose aprobado este 10% que es una realidad y que sin lugar a duda a todas las personas que lo van a retirar esos recursos los va a ayudar en forma muy importante en forma urgente la pregunta es ¿Quién paga esa deuda? ¿Quién paga ese hoyo que se genera? Y yo creo que eso es un debate que tenemos que tener con mucha seriedad porque acá se dijo con mucha fuerza y con razón por mucho no queremos seguir endeudando a las familias chilenas ¿no es cierto? En el fondo se decía mire mejor ¿por qué no ocupar los ahorros de las pensiones en lugar de recurrir a la deuda? Yo el susto que tengo Iván es que finalmente pasado mañana le aumentemos una deuda no transitoria a las familias chilenas sino que permanente hoy día una persona que gana cuatrocientos mil pesos todos los meses se le retiran cuarenta mil pesos para su ahorro personal ¿cierto? El susto que uno tiene es que la solución del mundo político en los próximos días sea mire ahora ¿sabe qué? dado que usted retiró su diez por ciento y dado que queremos tener pensiones mejores porque la plata no cae del cielo le vamos a exigir que usted todos los meses pague treinta mil pesos adicionales que vayan al Estado no que vayan a su cuenta de ahorro esa solución que es la solución que muchos han planteado que es movernos a un sistema de reparto creo que sería un error ¿qué solución creo que es mucho mejor? para poder enfrentar el hoyo que dejó estos doce mil millones de dólares o dieciocho mil no sabemos cuántos se va a retirar pero tenemos que ver cómo mejoramos las pensiones y hay una propuesta que la verdad que me encantaría poder proponerla y que ojalá se discutiera con seriedad ¿qué pasa si estamos terminando? ¿qué pasa si es que del IVA del impuesto al valor agregado que es un veinte por ciento que lo pagan todas las chilenas y chilenos sacamos un pedazo del IVA y que vaya el ahorro de las personas de esa forma combatimos una gran injusticia que hay en Chile que las mujeres como en el mercado laboral reciben sueldos menores que los hombres treinta por ciento menores las mujeres haciendo el mismo trabajo puedan tener un ahorro desde el consumo y de esa forma terminar con esta triste realidad donde en Chile tenemos bajas pensiones porque aún no hemos logrado tener un ahorro en la base la cantidad de chilenos que ahorran es muy poca y eso creo que es un tema de fondo pero que solucionemos y que no sea una deuda aún mayor y permanente resultado al diez por ciento una última intervención senador Arboe sí, a ver dos cosas primero Estados Unidos Australia Perú Dinamarca Nueva Zelanda Suecia México Singapur podría seguir Reino Unido tienen mecanismos de retiro de sistemas de pensiones y ninguno de esos países uno podría tildarlos ni irresponsables ni populistas yo creo que hoy día es enfrentar la discusión de fondo uno cuál va a ser el sistema de pensiones que va a garantizar mejores pensiones para las personas y ahí poner el ideologismo adelante es decir aquí lo que se requiere pasar es para el Estado momento el sistema de ahorro individual funciona maravillosamente cuando el nivel de sueldos es mucho más alto pero hoy día pensemos lo siguiente 70% de los trabajadores chilenos ganan menos de 550 mil pesos y la pensión promedio son 210 mil pesos entonces evidentemente el ahorro individual nunca será suficiente para tener una pensión que le permita mantenerse por eso hay que pensar en un sistema también que tenga un alto componente de solidaridad para efectos justamente de crear un fondo bueno y habrá que pensar mecanismos interesantes audaces ¿por qué no pensar por ejemplo que una parte de como complemento a la orden individual una parte de la producción del cobre podría invertirse digamos en garantizar una especie de pensión ética ¿no es cierto? que podría ser una alternativa muy bien el senador Felipe Arbó pero justo con eso la otra discusión que es fundamental oye pero eso eso me parece excelente lo siento lo lamento lo lamento ese fondo solidario me parece excelente la idea de Arbó de que sea el cobre el senador Castro lo lamento lo lamento estamos en el queales 30 segundos senador Moreira yo lo he dicho lo voy a seguir repitiendo tenemos que mirar como hasta ahora se ha estructurado el actual sistema y hacerle cambios solo con lo que logramos que el presidente hiciera de cambiar la tasa de interés técnico retiro programado Iván estaba en ese viaje hemos logrado que suba las pensiones ya un 20% con el actual sistema o sea no solamente el tema de sueldo y cuánto ahorraste sino que como calcula la tasa de interés el famoso tema de la estabilidad de mortalidad la declaración y no pago las plata en los paraísos fiscales las comisiones o sea ahí hay un mundo de cosas que hay que hacer y si queremos poner el cascador al gato hagámosla hagámosla en serio 30 segundos senador Moreira es muy breve yo quiero decir aprovechar aquí de decir que yo estoy abierto a los cambios pero sigo firme a mis convicciones y no me voy a desviar el camino como algunos han sostenido y por último todo lo que estamos hablando acá estamos todos preocupados de la previsión pero ocupémonos y ocuparnos significa que estemos unidos porque el país nos demanda unidad para salir adelante oye ¿puedo agregar una cosa? el IVA Roberto Narbona exdemócrata cristiano lo estamos analizando se lo presenté al director de impuesto interno hace más de medio año y es un tema que Felipe Casta ha tomado también así que por ahí podemos tener un incentivo adicional los senadores Rincón Moreira Cast y Arboe muchísimas gracias por participar de mesa central este domingo que tengan muy buenas tardes que les vaya muy bien gracias y con ustedes quédense en el 13 ahora viene y con ustedes